Hola, soy César de Chatwith. Hoy os queremos presentar una novela que creo que os va a gustar, que es la posibilidad de hacer bookings, pero para servicios que son días completos. Estos servicios vienen a ser un co-working, un alquiler de mesas, apartamentos, habitaciones, una moto, un coche... Normalmente son servicios que tú alquilas varios días para que el cliente lo pueda utilizar. Nosotros hasta ahora teníamos bookings para horas, para trabajos de horas. Voy a una vivienda, hago una reforma, por ejemplo, que son cuatro horas, o un corte de pelo, o un masaje, o otras cosas que dan. Dentro del día tengo varios servicios que son horas. Todo eso con recordatorios, con calendario, un poco lo que conocéis. Entonces, lo que nos llegaba de vez en cuando es, oye, necesito hacer reservas de días completos. Por ejemplo, aquí hemos hecho un ejemplo de un co-working. Entonces, imagínate que eso te llega alguien y te hace una reserva. Y aquí te pones información. Aquí tú le dices, oye, pues quiero una habitación para cuatro personas. Y aquí el cliente elige, pues del día 11 al día 18, por ejemplo. Bueno, entonces esto, aquí el... Aquí estamos, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, hacemos la reserva, enviamos el WhatsApp, el negocio recibe el WhatsApp, y nosotros aquí lo que tenemos es todo el sistema de gestión de esta reserva, ¿no? Es decir, aquí tú tienes un lead, este lead se manda por Webhook, tenéis el email, tenéis el WhatsApp, por supuesto. Y luego aquí tenemos el calendario donde vamos viendo las reservas que nos van llegando. Aquí tenemos los servicios que tengamos. Ahora vamos a ver cómo se configura el widget, ¿vale? Para que sepáis cómo es. Pero esto es un poco el calendario que tenéis, ¿vale? De reservas. Y aquí, bueno, según nos van llegando, las confirmas, ¿no? Es decir, por defecto no se confirma la reserva. Se hace como una pre-reserva y cuando confirmas, pues ya el cliente recibe la confirmación, ¿vale? Esto, por supuesto, o sea, si vemos que, oye, pues nos llegan dos a la vez, ya tenemos que mover, bueno, pues que las podamos mover. O sea, es un poco ya como tú quieras gestionarlo, ¿no? O sea, eso ya, aquí cada uno, ¿no? Que haga un poco lo que entienda mejor. Pero ves, aquí tú tienes eso, diferentes servicios, las reservas por días completos, un día, varios días, varias semanas, eso ya un poco como cada uno ve. Y aquí tienes esta vista de calendario que te enseña lo que tienes, bueno, pues lo que tienes ocupado y lo que te va a llegar, ¿no? En las próximas semanas, ¿no? Meses, ¿no? Aquí, bueno, podemos pasar de mes y así vamos viendo los diferentes meses, la ocupación que tenemos. Y aquí siempre tenemos el widget a mano para hacer una nueva, ¿no? Y aquí el próximo tal, no pasa nada. Tú miras tu calendario y dices, bueno, oye, pues tengo disponible, sí, el sábado 24, el lunes 25, ningún problema, ¿vale? Te lo agendo, ¿vale? Tú aquí puedes hacer, no importa, que te llama Peter con su correo, ¿vale? Hotmail.com, aquí le ponemos el número y aquí le decimos, este es eso, ¿no? La habitación para el 6 y dice, oye, pues quiero ir el día 23, del día 23 al día 27, ¿vale? Se hace la reserva, eso, mandamos el WhatsApp, o sea, todo esto ocurre como siempre y luego aquí nosotros en el calendario, pues aquí te enseñamos la reserva que se ha hecho, ¿vale? Tú aquí la confirmas y ya está bien, ¿vale? O sea, ese es un poco el proceso de gestión. Ahora, ¿cómo se crea esto? ¿Cómo se configura este nuevo widget? Venimos aquí a Widgets, Agentes, necesitamos Formulario y aquí en el formulario tenemos una nueva opción que es Dropdown with Bookings by Day. O sea, aquí ya tenemos por horas, horas libres y días completos, ¿vale? Entonces, cuando seleccionamos esta opción, o sea, se nos bloquea, ¿vale? O sea, el widget se queda bloqueado para este servicio, ¿vale? O sea, esto es una cosa que es importante porque, claro, que no podemos estar descambiando un widget de un formato, es decir, te creas otro nuevo y ya está, ¿vale? O sea, no pasa nada. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí definimos los servicios que queremos ofrecer, es decir, ¿qué servicios ofreces tú en este formato de días completos, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, pues hemos puesto, es un coworking, ¿vale? Pues en un coworking tienes una mesa, mesa para dos, una habitación para dos, una habitación para cuatro, una habitación para seis y una sala de conferencias. Aquí ponemos el precio por día. El precio por día nos permite calcular el importe de los días que te reservan. O sea, es decir, la mesa para dos es 20 euros el día, ¿vale? Pues cinco días serían 100 euros, ¿vale? Ese cálculo lo hacemos automáticamente. Si quieres enseñar los precios a tus clientes, se los enseñas. O sea, el tema de los precios, eso ya sabéis que es algo que podemos enseñar o no, ¿vale? Es decir, hay gente que prefiere primero coger la reserva y luego decirles el precio, ¿vale? Hay gente que prefiere que se vea directo. O sea, eso, totalmente opcional, ¿vale? Y luego, este bloque de inicio a fin, nosotros lo ponemos automáticamente, ¿vale? Cuando seleccionas esta opción, se te construye este módulo. O sea, este módulo de inicio a fin se pone automáticamente. Tú no tienes que hacer nada, ¿vale? Es para simplificar, o sea, para que no tengas que añadir dos campos. O sea, es decir, si tú quieres este módulo, este módulo implica que el usuario elija de cuándo a cuándo. O sea, es así. O sea, para funcionar tiene que ser así, ¿vale? Estamos mejorando, estamos haciendo cosas para mejorar el interfaz, para mejorar esto, pero bueno, esto es un poco la versión que tenéis ahora que funciona. Entonces, esto os permite hacer eso, este tipo de reservas por días completos. Entonces, lo construyes, lo configuras, lo pones en tu widget. O sea, en tu widget ya puede funcionar, ¿vale? También en tu landing page, ¿vale? O sea, tu landing page siempre lo tienes aquí disponible, ¿vale? Y lo puedes añadir dentro de una página web que tengas, lo puedes insertar. O sea, el formulario siempre se puede insertar dentro de una página web, ¿vale? Aquí tenéis el código para insertar este formulario dentro de una página web, ¿vale? Es un poco una cosa que nos preguntáis de vez en cuando. Oye, ¿esto cómo se inserta? Este código siempre está. Este código siempre es por agente, ¿vale? O sea, no es el código del widget, es el código del agente, ¿vale? Porque el formulario pertenece al agente. O sea, imagínate, digo un poco porque entendáis el caso. En un coworking yo puedo tener el sistema de reservas, pero puedo tener un agente que sea de soporte o de atención al cliente. O sea, es decir, no necesito solo ofrecer reservas, ¿vale? Es decir, aquí, ¿vale? Vamos a aclarar un poco el ejemplo. Este agente, vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarle reservas. Y aquí nos hacemos otro agente que se va a llamar atención al cliente. Y aquí ponemos dudas y consultas. Le cambiamos la carita, ponemos esta. Ponemos aquí un número. ¿Vale? Y ya está. Y este ya lo tenemos aquí. Ya tenemos dos agentes. Entonces, ¿qué ocurre en el widget? Que yo en el widget veo dos agentes que ponen atención al cliente y reservas. Oye, a lo mejor solo quiero hablar contigo y preguntar, oye, ¿cuánto cuesta o dónde estáis o de qué horario tenéis? Lo que sea. Y luego, oye, si quieres hacer reservas, vete aquí y haz tu reserva directamente. Y ya está. Y así de alguna forma tenéis eso, ¿no? Dos agentes, uno para cada cosa. Solo digo por eso, porque dentro de un widget tú puedes tener varios agentes. Entonces, este formulario de aquí pertenece a este agente. Y este agente lo puede coger y lo podemos poner en nuestra página web. ¿Vale? Ese es un poco el funcionamiento. Y creo que nosotros tenemos todo más o menos cubierto. Así que, bueno, hasta que sepáis que esto, lo de siempre, está incluido para todos. Está incluido en todos los widgets. Está incluido en todos los planes. Está incluido en todas las licencias. No tiene límite de uso. No tiene límite de nada. O sea, lo podéis utilizar tanto como queráis. ¿Vale? O sea, nuestro objetivo es que tengáis una herramienta lo más completa posible que os cubra el mayor caso de usos posibles. Porque a lo mejor tenéis un cliente que trabaja de una forma, otro cliente trabaja de otra forma. Un cliente necesita bookings de horas, pero otro necesita bookings de días completos o lo que sea. Entonces, como se pueden dar varios casos, o a lo mejor tenéis un negocio que es de habitaciones y otro negocio que es de masajes. Bueno, pues tengo un booking por horas y un booking por días completos. ¿Ya está? ¿Vale? Pero bueno, eso. O sea, nuestro objetivo es seguir dando el mejor soporte, que tengáis una herramienta estupenda y que lo podáis utilizar lo máximo posible. ¿Vale? Venga, gracias. Chao.